Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el día en el que me estéis viendo De verdad muchísimas gracias por pasarte por aquí, si eres nuevo de verdad bienvenido Espero que te lo pases súper bien y si no, si eres un veterano en el canal de verdad ya somos más de mis suscriptores Por eso lo digo, verdad muchísimas gracias por el apoyo, por seguir aquí día a día aguantándome mis locuras Mis desesperos sobre todo en el competitivo, de hecho esta temporada voy a parar porque sí, voy a parar Y cuando empiece la nueva temporada voy a darle caña, ¿por qué? Porque me estoy volviendo mala Me estoy poniendo mala, no consigo ganar ni una, sin embargo las partidas rápidas, la de Ervork, la de todo estupendo Pero tío, es una cosa exagerada, dicho esto vamos a ver mientras tanto, vamos a ver la tienda Vamos a un momentito lo que hay, han puesto estos packs Como podéis comprobar han puesto a Widowmaker ya playera, una legendaria Y esta de Vigilancia de Ana creo que estaba, esta ya Esta no sé si es nueva, creo que esta sí que es nueva Pero esta de Ana creo que no Corregirme si me equivoco, ¿vale? Corregirme, son dos skins normales y corrientes Y estas, a ver, estas sí que sé que las pusieron, las pusieron otra vez De hecho estuve a punto de comprarme la de Tracer Y tío, es que esta de Lightweaver me gusta muchísimo De hecho, es que esta de Lightweaver me gusta mucho Tío, y esto, esto, nada más la compraría por esta Por esta El recuerdo me da igual Mira, lo único, sinceramente Las skins sí, las jugadas destacadas y las frases A mí los recuerdos y los graffitis, pues como que me las sudan un poco Pero bueno, no pasa nada Bueno, aquí tenemos todo, yo tengo en este caso la tienda así Bueno, pues dicho esto Gente, quedan 15 días para que termine la temporada Y ahora, dicho esto, voy a esperar Para mí va a ser un ratito Para vosotros va a ser enseguida Así que, un momentito, por favor Ahora regresamos Bueno, gente Bienvenidos a Junkertown Me apetece jugar un Cassidy Vamos a ver qué tal Mmm... Casi llevo también tiempo sin tocarlo, sin jugarlo Vamos a ver qué tal Porque... Sí, porque me apetece Me apetece, puedo y quiero Así de simple Bueno, gente, vamos a ello Vamos a ver qué tal se nos da Vale, tenemos a Lightweaver Zenyatta A... A... Se me ha ido el nombre A Orisa Dios, yo no sé lo que me pasa Sé quién es Sé cómo se llaman los personajes Pero bueno Gente Os doy mi corazón Aquí Me pongo a pecho descubierto Nada más Por eso creo que me tendréis que dejar vuestro like De verdad Muchísimas gracias Por... Por el... Es que lo he dicho antes Pero lo vuelvo a decir Por seguirme día a día Por estar aquí De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Estaba mirando al revés Estaba mirando al revés Gente Espérate Espérate Naida Concéntrate Concéntrate Que no estabas concentrada Que con Lightweaver Tienes que tener Más puntería Espérate que me muero Ay, ay, ay What? ¿Cómo ha ido esto para allá? Tío, déjame Deja Déjame un poco Tío, ha ido el tanque a por mí Ha ido Sigma, eh Me estás fastidiando El... El Lightweaver Ni me ha ayudado Ni nada, eh Pero vamos a ello, gente Vamos a ello A ver, voy a colocarla ahí Hombre Espérate No Me tengo que apartar Vale Espérate Que está ahí Apuntando No puedo, eh A ver Le estoy dando Pero es que no puedo Yo no puedo, eh Cagüen Espérate Voy, eh Espera un momento No, 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 no Voy con sombra Voy con sombra Voy con sombra Voy con sombra Voy a tocar un poquito Los huevos Los huevos con sombra Vale Venga, va Que voy Te voy a tocar, eh Capado Ay, mierda Ay, que he visto a la otra Me he equivocado Perdón Es que he visto a la otra Y me ha asustado, vale Mierda, no le he dado No te muevas No te muevas Tío, déjame en paz Déjame en paz Un poquito Mira, 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 mira Por el light Voy a ver, eh Vale Mierda Ala Me la he cargado Ya está ¿Lo habéis visto? Me la he cargado a la A la Widowmaker Por Dios No sé hablar Fíjate Que venga aquí Coge el hackeo este Jodía dos, ¿verdad? Vale Vamos a hackear un poquito Eh, 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 eh Ha venido por mí Aunque sea a la distancia No, no le he dado No le he dado No le he dado Me voy No, me voy Me voy Yo encima Me pongo aquí Me voy Me voy Me voy Me voy Tío, ¿habéis visto el buka Que que me han hecho? Habéis visto el buka Que que me han hecho Todos junticos Ahí A por mí No sé si a por mí O si no Pero me han hecho el buka Que hay Madre de Dios Un intento más Bueno, solamente llevo dos No, no puede ser Tengo que tener más Vale De verdad De verdad Es que que quede Vale Ok Espérate que la he visto De reojo Vale Vale Ok Vale Vale Necesito irme Vale 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 Mierda Me ha dejado durmiendo Bueno Pero me han dejado Al dejarme No pasa nada Ok Victoria Oye Tenemos que haber Cogido antes De esa A sombra Vale 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 Ok Bueno Lo hemos intentado Con casi Yo creo que Lo bueno De De overwatch De overwatch Es justamente Que podemos Podemos cambiar Y con uno no nos va Podemos cambiar otro Y eso Y eso creo que Hace bien Veis Esto lo he hecho Al 12 Y a él Lo tengo Al 8 De hecho Casi me gusta Mucho Casi creo que es Un buen DPS Creo que es De los mejores Porque es muy preciso Y para aprender Puntería Creo que Casi De De los mejores Vale Gente De verdad Muchísimas gracias Por ver aquí De Quiero A ver Tengo una encuesta Activa Que de hecho Va a estar Toda la semana Que Que yo no sé Que está pasando Pero puse De tanques A ver La encuesta No está hecha Pues porque si Vale Está hecha Porque yo quiero Saber Una cosa De vosotros Que me veis Que os gusta más Por ejemplo La encuesta es Diva Y Zarya Tío Tengo a gente Que le da A Zarya Pero la que más Está dando aquí Ya tengo 30 personas 30 personas Han votado Os gusta Sobre todo Más Va ganando Diva ¿Por qué? Por Después Para mí También Ayudarme También A lo que queréis Ver También A lo que Juego Porque De hecho Tengo bastante Tiempo Sin tocarla Y creo que Es un tanque Bastante fuerte Sinceramente Pero bueno Ahí os lo dejo Pues si también Queréis Votar Está Ahí también La encuesta En la pestaña De comunidad Y yo Ahora sí Que sí Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo De verdad Muchísimas Gracias Pasar Buena Semana Me despido De todos Vosotros Con un Chao Chao Vídeo 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 Vídeo